Mi nombre es Arfalia Vergara, tengo 41 años, soy del Valle, pero llevo 15 años que estoy viviendo acá en el Quindío. Vivíamos en una casita muy humilde, no tenía energía. Durante el tiempo que nosotros estudiábamos eran con velas y pues eso fue algo complejo, pero pues éramos buenos estudiantes. En cuanto a la confesión, pues también me inspiré porque a mi mamá le gustó mucho. Es algo como que digamos, bien en las venas diría yo. Tenía pues la idea de estudiar un operario en máquina plana. Llamé a una instructora del Sena de Armenia, le pregunté por cursos virtuales. Entonces cuando yo me di cuenta que iban a editar uno acá en Tebaida, yo de una forma averiguar y me escribí. Y pues gracias a Dios lo pude hacer. Después hice las pasantías, fueron tres meses. Después que terminé pasantías, pues la instructora nos habló de una empresa que estaba recibiendo personal. Yo me arriesgué, llevé la hoja de vida, pasé. Y después que salí de allá, un compañero me ofreció una máquina Singer, de ajas pues que son, dígamelo así, antiguas, porque yo creería que ya casi ni jeven. Y la verdad yo no tenía con qué pagar, valía 140 y no tenía con qué pagársela de una. Me dio la opción que se la pagaran dos cotas. Y sí, negocié la máquina, me la traje y empecé a confesionar los fuegos de baño que yo trabajaba en Passport en esa maquinita. Pues uno escuchaba mucho las noticias que no habían tapabocas. Y yo en cierto punto decía, bueno, yo puedo aportar en ese punto y también yo me voy a beneficiar. Compré la tela esa de antifluido y empecé a fabricar los tapabocas. A mi mamá le habían regalado una máquina muy pequeña, fileteadora. Y entonces con esas dos maquinitas yo como que me bandeaba. El internet en este momento me ha beneficiado bastante porque por este medio yo me he capacitado y he tenido conocimiento en muchas cosas en cuanto a la confesión. Me ha servido para abrir las ventas de los mismos productos que estoy elaborando. En este momento utilizo WhatsApp para hacer la publicidad a las prendas. Y pues también es el que utilizo para capacitarme virtualmente. Todo lo relacionado con la confesión. Y YouTube lo utilizo para reforzar cosas que van relacionadas con la confesión o también lo relacionado con mantenimiento a lo de las máquinas. Yo quiero invitar a todas las mujeres, no solamente las mujeres que son madres cabezas de hogar, sino a todas las mujeres emprendedoras para que aprovechen al máximo el internet, para que se capaciten, para que inviten a otras para que se vaya haciendo como una cadena muy grande donde todos lo estamos aprovechando.